Sí, pero es un balcón gigante. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, bueno, les presento el afiche de este mes, porque lo hizo Iván Espinel de Artefacto Inc. El afiche es otra forma que la gente lo da porque quiere, que nos donan, pues, digamos, el arte y se encargan de diseñar la programación del mes. Entonces, este es el de este mes, de Iván Espinel. Como siempre, antes de dejarnos con la charla de hoy, dos cositas. Una es invitarlos, o la más importante es invitarnos a este jueves. Los jueves, para los que no saben, los martes lo estamos haciendo aquí en Calle 9, los jueves lo estamos yendo para el centro de la ciudad. Nos intercalamos entre dos lugares. Uno es la Pascasa y el otro es el claustro con fama. Ese jueves, le toca el claustro con fama, va a estar André Felipe Huitrago, que es dibujante, con una charla que se llama La Farsa Democrática, que hace que la gente crea que el depósito de un papel en una urna, su mañana será mejor. Esa es la charla, así se llama. También recordarles que lo doy porque quiero, pues, vive el aporte voluntario. Pasa un tarrito, ese es el aporte voluntario con el que se sostiene el proyecto. Y no va a pasar la cajita de las calcas, porque la hay en la casa y la recortamos estos días. Pero hay calcomanías para que quiera por aquí, al final se puede arrimar, o nos puede pedir y le regalamos, etc. Y bueno, sin más entonces, por aquí tenemos a Edia Rieta, que además de muchas cosas es director y presentador del medio alternativo El Reporte y presidente de Public Size. Y la charla de llama marketing, el periodismo, no más medios prostituidos. Muchas gracias, hombre, y un aplauso para vos. Lo vamos a intentar sin micrófono, si alguien lo necesita, no es sino que levante la mano y diga, por favor, el micrófono. Y lo sacamos, pues, aunque no creo. Sí, voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda. Si necesitan que hable más fuerte, se acercan mejor, porque no me va a dar. Una vez más, mi nombre es Edia Rieta, y sí, hemos estado trabajando en un proyecto que se llama El Reporte, un medio alternativo de comunicación. Pero yo vivo de otras cosas, como relaciones públicas y mercadeo. Entonces, la empresa en la que nosotros estamos trabajando se llama Public Size, publicize.co, y puedo pasarles información más tarde. Y esta presentación nace del ejercicio de crear periodismo y, al mismo tiempo, el ejercicio de hacer marketing para empresas que quieren salir en medios de publicación. Nosotros, desde Public Size, somos una empresa de relaciones públicas. Y lo que eso significa es que nosotros le ayudamos a empresas a que salgan en medios de comunicación. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y eso qué significa? Significa que ellos le pagan un medio de comunicación para que le hagan un public reportaje, o le pagan un medio de comunicación para que les escriba un artículo, como para qué sirve todo eso. Y en el ejercicio de estar haciendo el reporte, hubo aprendizajes muy importantes que nosotros tuvimos. Sobre todo relacionados con cómo se hace el periodismo, cómo las influencias personales afectan esa generación de periodismo, y cómo cuando llega el punto de quiebre de todo medio alternativo e independiente, tiende uno a prostituirse un poco. Porque cuando un medio alternativo es independiente, no tiene recursos para continuar viviendo, tiene que buscarlo de alguna forma. Y lo doy porque quiero, tiene una buena estrategia que es pasar un tarrito, pero los medios de comunicación no tienen como que esa... Eso, ¿sí? No pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hace un medio de comunicación cuando eso sucede? Entonces, les voy a comenzar como por decir qué no es como la prostitución de los medios, y esto es muy personal, y en qué no voy a entrar a hablar. Voy a enfocarme mucho en noticias falsas y la manipulación del periodismo y la manipulación de los medios de comunicación, pero no voy a entrar a hablar de noticias evidentemente falsas. Entonces, históricamente The Onion ha sido uno de los sitios internacionalmente hablando que cubre noticias falsas, noticias evidentemente falsas. En Colombia tenemos el ejemplo de Actualidad Panamericana. Entonces, todos conocemos Actualidad Panamericana y sabemos que Actualidad Panamericana, si uno ve una noticia ahí, no es una noticia real. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué no quiero hablar yo de esto? Porque el contexto nos ayuda a salvarnos en salud acerca de esto. Esto es una noticia de Juan Carlos Vélez, donde él estaba citando The Onion precisamente, y está hablando que el 1 de enero hubo 37 muertos por sobredosis de marihuana en Colorado. Era una noticia falsa. Entonces, el man dice como que, ay, 37 murieron y la quieren legalizar aquí en Colombia. Todo el mundo como imbécil, como que ¿para qué hace? Lo mismo le sucedió a Pacho Santos, donde cita Actualidad Panamericana. Entonces, el mismo sistema se encarga de decirle a la gente como, hey, estas noticias son falsas. Entonces, esa parte de la noticia ridícula, falsa, a mí no me preocupa, porque es evidentemente falsa. En la parte en la que yo me quiero enfocar es en la noticia que no es evidentemente falsa, pero sí es falsa. Que es una noticia que busca manipular el sentido de la audiencia, manipular el que está escuchando. Y sobre todo, manipular el que ya tiene ese bias o esa inclinación a dejarse manipular. Porque nosotros tenemos esa capacidad. Y es de coger de todo el ruido que hay, la información que confirma nuestro conocimiento, la que confirma nuestras creencias. Y todos hacemos eso. Entonces, somos culpables de eso. La silla vacía lanzó el detector de mentiras de cadena de WhatsApp. Y esto es muy importante porque nos ayuda a tener la seguridad de que al menos hay medios, que hay personas, que hay, pronto, contextos que nos ayudan a no caer en todo este juego de la manipulación mediática. Pero vamos a entrar entonces como en materia. Y quiero hablarles un poquito de cuándo nacen las noticias falsas o el fake news como noticias falsas, ya como concepto pleno. Y para hablar de eso, hablo un poquito también de lo que es un media whore o una prostituta de, o un prostituto gigolo, mejor dicho, y prostituta de la prensa. Y son personas, empresas, instituciones, programas, que hacen lo que sea por salir en la prensa. Lo que sea. Desde ofrecer dinero hasta crear su propio medio de comunicación. Entonces, teniendo eso en cuenta, entramos en la conversación de dónde nacen las noticias falsas. O el concepto de fake news, ya como noticia falsa que busca manipular el sentido. Nace en Macedonia, en un lugar que se llama Peles con S, donde crearon cerca de 160 medios de comunicación para hacer noticias falsas acerca de las elecciones en Estados Unidos. La razón por la que ellos lo hicieron es porque ellos se dieron cuenta que esas noticias falsas sobre Hillary Clinton, sobre Donald Trump, llamaban mucho la atención. Entonces, ellos podían muy rápidamente ganar mucho dinero, porque tenían millones de vistas en artículos que eran falsos, pero en términos de ad revenue, que dinero por la promoción que sale en la página, obtenían muchísimo dinero. Entonces, ese pueblito se volvió muy rico por toda la plata que consiguieron durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y allí nace ese concepto de fake news. O sea, la primera vez que se toma, porque no habla de noticias falsas, sino de esas noticias falsas. Pero nunca como concepto, como concepto de fake news, de noticias falsas, nace en el 2016. En Macedonia, con esta gente que ya les conté. Esta es una de las noticias que ellos publicaron. El Papa Francisco le hace un endorse, ¿cómo se dice eso? Apoya a Donald Trump en la campaña presidencial. Estos son de los artículos que tienen millones de vistas. Pero en ese momento la gente todavía no estaba como tan escéptica de lo que leía en redes sociales. La gente todavía creía todo lo que veía. Hoy las cosas han cambiado. Pero en ese momento, cuando sale esta noticia, mucha gente creyó que era una noticia real. Y allí es donde nace con este tipo de artículos ese concepto de la noticia falsa. Y yo les muestro en un rato cómo esto ha evolucionado. Pero este concepto de noticia falsa evolucionó. ¿Cómo sé yo? Y de pronto, ¿qué facilitó o qué ha facilitado el surgimiento? No solo de revistas en línea, periódicos digitales, videoblogs, webinars, lo que sea. Que hable sobre noticias, sobre opinión, etcétera, etcétera. Lo que lo ha facilitado es el acceso a tecnología, el acceso a información de manera muchísimo más rápida de lo que teníamos hace 15, 20 años. Hace 5 años incluso. Esto fue una búsqueda que hice hoy sobre cómo empezar un blog fácilmente. Cómo empezar un blog fácil. Y tienes en los resultados, los primeros top 4 resultados son todos ads comerciales. Hay gente que está vendiendo cómo hacer un blog fácil. Cómo empezar tu blog. Porque hay dinero en la creación de contenido. Hay dinero en todo el sistema de AdSense y AdWords alrededor de la creación de contenido. Entonces, lo estamos tratando, todos los que estamos en esta industria, estamos tratando de hacerlo lo más fácil posible para cualquiera, para que cree contenido. Incluso las empresas que son las que te permiten a ti tener las herramientas para crear ese contenido. Gran parte de por qué nace todo esto es porque nos damos cuenta como creadores de contenido que es supremamente fácil. O sea, si nosotros queremos, podemos hacer un blog ya. Ya. Y cada uno de nosotros decimos, nosotros vamos a una publicación. Y le dedicamos una hora de trabajo a la semana. Y ya tenemos una publicación viva que crea 20 artículos a la semana. Que son 4 artículos diarios. Eso hacen muchas de las publicaciones top en el mundo. Y hablo de top no New York Times o Wall Street Journal, sino como el tier que viene después de eso. Entonces, sí es muy interesante cómo esa facilidad y lo barato que sale crear una publicación. genera todo un ecosistema para que en países como Colombia, esto se convierta en un fenómeno que nos ayuda a pensar sobre la prostitución. Y creo que de pronto les voy a dar más contexto. Porque en redes sociales es donde más se ve lo que está pasando. Es muy raro que nosotros vayamos a Google y busquemos la noticia desde allí. Nosotros nos alimentamos de lo que sale en redes sociales, de lo que sale en Facebook. Sobre todo los grupos que nosotros seguimos. Lamentablemente, no creo que ninguno de ustedes haga el siguiente ejercicio, que es un ejercicio que yo hago. El ejercicio que yo hago es... No voy a decir que soy antiuribista, ni tampoco soy antipetrista, pero a mí me gusta seguir grupos que no vayan de acuerdo con mi mentalidad. Entonces, yo sigo grupos como Uribe, el mejor presidente de Colombia, y Petro, la salvación de Colombia. Entonces, con eso les digo que no soy ni del uno ni del otro. Pero lo sigo. Y eso alimenta mi feed. Eso alimenta mi historial. Y alimenta el historial de cada uno de nosotros, que es único para nosotros. Lo que eso hace es que nosotros tenemos un canal, no digamos de televisión, pero de consumo de contenido, realmente creado y diseñado para que alimente todo nuestro seco. Cualquiera sea nuestro seco, político, cultural, personal, lo que sea. O sea, nosotros y Facebook y las redes sociales están diseñadas para alimentar ese seco. Entonces, de alguna manera, nosotros mismos estamos alimentando toda esa máquina. Y es desde las redes sociales donde eso sale. No estoy diciendo que ahora cierren las redes sociales. Estoy diciendo que seamos conscientes de que eso está sucediendo. Porque eso es lo que alimenta toda la polarización que existe en nuestro entorno. De allí, les voy a dar varios ejemplos de lo que está sucediendo. Y esta es la evolución del fake news. Esta es la evolución de las falsas noticias. La evolución es la siguiente. Este es un medio de comunicación. Se llama Oiga Noticias. Y yo no les voy a decir de qué línea política es. Vamos a leer solamente los titulares. Noticias 1, calumnia con toda la cobardía Álvaro Uribe. Oiganoticias.com Digamos que son del polo democrático, ¿cierto? Segunda noticia. Fuerte enfrentamiento entre guerrilleros del M-19, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras. Y se llama Oiga Noticias. O sea, en su título, en su nombre, dice que ellos están haciendo noticias. A ellos hacen noticias y llevámoslo hasta periodismo. No sé bajo qué estándar lo podemos mirar, pero esto no es periodismo, ¿cierto? Esto tiene un claro sentido político. Busca manipular y polarizar. Y ustedes dirán, obviamente te estás diciendo eso porque tú eres antiuribista, probablemente petrista, probablemente mamerto. Por eso les traigo otro ejemplo. Revista Voces. Y ustedes me van a decir de dónde son. Los mismos seguidores de Petro limpiaron la plaza donde se presentó en Barranquilla. Porque los seguidores de Petro son... Segunda noticia de ellos. Duque y Gerard guardan silencio ante preguntas de Robledo sobre el caso Odebrecht. Otra. El magistrado que ordenó investigar a Uribe denuncia que está recibiendo amenazas. Y todas las noticias de esta revista, Revista Voces, son así. Son de una línea claramente política. Ahora, no estoy culpando ni a Oiga Noticias ni a Revista Voces. Porque, ¿qué sucede? Que en la evolución de las noticias falsas, lo que comenzó a suceder es que tanto izquierda como derecha buscaron balancear las cargas. Van a decir, ah, tú estás haciendo noticias falsas sobre mi candidato. Entonces, yo voy a hacer noticias falsas. Ah, tú estás creando un portal que parece genuino para despotricar contra mi candidato. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Porque es muy fácil hacerlo. Y este es el ejemplo más claro. Lo más peligroso de todo esto es que con el tiempo, muchos de los medios van a hacer lo que los medios tradicionales han venido haciendo por décadas. Que es hacerlo inteligentemente. Y les voy a demostrar que eso está sucediendo hoy. Sucede hoy así nosotros queramos negarlo. Pero eso, y aquí les pongo una fotito de como de la polarización que existe. Y esos medios que les acabo de mostrar no hacen más que realmente alimentar todo esto. Estos son los medios tradicionales colombianos. No diría, ellos hacen periodismo, no tienen secos, tratan de ser tan neutrales como sea posible. Y podríamos argumentar que en muchos casos, muchos de los programas de periodismo que hay en estos canales, definitivamente sí hacen periodismo real. Y que son pocos los casos dentro de estos canales donde se puede ver un cerco particular. Pero es importante ser conscientes de cómo funciona esta industria para nosotros no caer. Y lo digo con toda la libertad, porque yo trabajo en la industria. Nosotros en nuestra compañía somos dueños de publicaciones. Somos dueños de 44 publicaciones. Entonces no estoy diciendo, ay no, es que ellos son los malos. Esta es mi industria, yo hago esto. Bueno, no hago esto particularmente. Pero creamos contenido. Este es Caracol Radio. Caracol Radio dice, según estudio, Pedro es el candidato con más seguidores falsos en Twitter. Yo debí haber tomado una captura de pantalla sobre las estadísticas, pero se me olvidó. Pero si ustedes entran al artículo y les puedo mandar el link. Si ustedes entran al artículo, Pedro de lejos obviamente tiene muchísimos más seguidores que los otros. Casi que triple, cuatro veces el número de seguidores. Pero vamos al porcentaje de seguidores falsos. Cuando vamos al porcentaje de seguidores falsos, si no me equivoco, está entre el 28 y 26%. 26 y 28% seguidores falsos que tiene Gustavo Pérez. La persona que le sigue tiene el 24 o 26%. Es decir, hay dos puntos porcentuales de diferencia. Lo que a mí me hace preguntarme, ¿por qué el enfoque en un candidato como él, a que él es el candidato con más seguidores falsos en Twitter? Pudimos haber pensado en muchos otros titulares, ¿no? Como, no sé, muchos candidatos presidenciales con muchos seguidores falsos. O Gustavo Petro con los más seguidores falsos y el que le sigue le lleva dos puntos porcentual. No sé. Y ustedes dirán, pero bueno, de pronto se equivocaron en eso. Ellos no tienen ninguna referencia. Yo hice una búsqueda sobre candidatos presidenciales con más seguidores. Miren la fecha de estos resultados. Enero 31, enero 30, febrero 4 del 2018. De El Tiempo, El Colombiano y Semana. Y los titulares son completamente diferentes. Los titulares, el del Tiempo, estos son seguidores falsos de los candidatos presidenciales. Los ejércitos de cuenta falsa que siguen a los precandidatos. Seguidores falsos en campañas políticas. El de Semana. Pero Caracol dice, Petro, el candidato con más seguidores falsos. No estoy, si estoy, sugiriendo que tal vez alguien tomó la decisión de ese titular. Estoy diciendo que Petro es el mejor candidato del mundo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tal vez hay personas reales como tú y como yo detrás de todos los medios de comunicación. Y esto es real. Este es el mapa de los medios de comunicación en Colombia. Así como Publicize, la empresa donde yo estoy hoy, de la cual soy socio, y que tenemos 44 publicaciones, hay otros conglomerados en el país con medios de comunicación. Está el Grupo Santo Domingo, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento. No sé si ustedes saben, pero si uno es dueño de muchos medios de comunicación, hay una tentación inherente, no necesariamente a manipular, pero a utilizarlo como mínimo. Si yo soy dueño de RCN Televisión y tengo una empresa que vende chancletas, pues yo voy a procurar que lo que yo ponga allí, al menos ayude a que todo el conglomerado empresarial crezca. Eso es una decisión simplemente lógica. Por ejemplo, yo estoy presentando aquí hoy porque quiero. Y nosotros vamos a escribir artículos sobre esta presentación, sobre lo doy porque quiero, sobre el maravilloso espacio en el que estamos. ¿Por qué? Porque tengo medios de comunicación para hacerlo y ¿por qué no lo voy a hacer? Eso sucede en todos los niveles. Este nivel del que estamos hablando es un nivel de mayor poder. Es un nivel de poder cambiar decisiones de país. Y nosotros, de muchas formas, alimentamos todos estos conglomerados. Ahora, esto sucede no porque ellos sean diabólicos o porque ellos sean, no sé, las peores personas del mundo, que tranquilamente podrían ser las peores personas del mundo, no saben, no los conozco, pero sucede por plata. Punto. O sea, la razón por la que los medios de comunicación actúan de la forma en la que actúan es porque hay dinero detrás de lo que están haciendo. En muchas ocasiones, dinero detrás de las decisiones que se toman a nivel país. Pero yo lo quiero llevar hoy, para no meternos ya en temas como de política, quiero llevarlo al asunto ya del negocio de una publicación. De cuando nosotros lanzamos una publicación, cómo se monetiza una publicación y qué sucede para que esa publicación o ese medio de comunicación pueda generar recursos. Entonces, si estamos hablando de plata, los grandes conglomerados del mundo, como News Corp, como Viacom, como Vox Media, son medio, son conglomerados como los que tienen aquí, Ricardo Sarmiento y esta gente, pero que hacen dinero de verdad, verdad. Entonces, estamos hablando que esta gente está haciendo 12 billones de dólares al año, que tienen de ganancias 4 billones de dólares. O sea, ¿qué hacen ustedes con 4 billones de dólares de ganancias? Este conglomerado, News Corp, es dueño de Wall Street Journal. Y aquí está hablando de la extraordinaria experiencia de sus consumidores. Pues, estos conglomerados normalmente tienen equipos de marketing muy fuertes, que le ayudan a otras empresas, no sólo a crear sus campañas de marketing tradicional, sino también a cómo van a ser publicadas en estos medios de comunicación. Y lo hacen también, entre comillas, lo hacen también que nosotros no nos damos cuenta cuando alguien que sale en un artículo pagó o no pagó. Y lo digo aquí con el corazón abierto, porque eso sucede en todos los niveles de conglomerados de medios de comunicación. En todos. Porque todos tienen que hacer dinero. Otro ejemplo es Viacom. Viacom son los dueños de Comedy Central, obviamente, pero también son los dueños de Paramount Networks, MTV. Y toda esta gente, no solamente hace plata por los que ven el canal de televisión o leen la publicación. hacen dinero también con las empresas que utilizan todo su aparato de consultoría para ser publicado en medios de los que ellos son buenos. Obviamente, esta no es la primera vez, ni soy yo como que el genio que descubrió esto. Lo sabe mucha gente. Lo saben muchos conglomerados. Y han nacido medios de comunicación que lo que están intentando hacer es pelear la batalla en contra de la prostitución de los medios de comunicación. Se habla de prostitución o lo consideramos prostitución cuando uno dice, a mí me pagaron para yo publicarte en mi medio sin decirlo. Porque una cosa es que a mí me paguen y yo ponga en el artículo que este es un sponsored article o que es, sí, me pagaron para ponerlo allí. Forbes, por ejemplo, la publicación internacional tiene algo que se llama el Forbes Council. Para el Forbes Council tú pagas $3,500 dólares al año y tú puedes publicar lo que tú quieras ahí. Pero sale que tú eres parte del Forbes Council. Y cuando tú le das click al Forbes Council explica, no, esta gente que paga para salir aquí. En Colombia está la vaina del public reportaje. Entonces tú pagas por un public reportaje y sales en semana, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si tú eres una empresa y estás viendo esto no pagues por un public reportaje, les dañamos el negocio. ¿Alguien aquí trabaja en semana? Y se preguntaba, no, nadie. Pero no son muy efectivos esos public reportajes. Yo creo que hay gente por ahí que lo vende aquí y no voy a decir quién, pero bueno. ¿Pero nosotros quizás lo utilizamos? El public reportaje. El public reportaje funciona, hay varios modelos. Hay uno que es muy, como el que más me gusta a mí porque es mucho más transparente que es que hacen una semana, saca un especial. Como especial bares. Especial bares de Medellín. Entonces especial bares de Medellín vienen aquí y dicen, ay, mira, lo que pasa es que ustedes son un bar tan lindo y tan hermoso, 9 más 1, nos encanta la cerveza que venden aquí, única en Medellín. Y nosotros estamos haciendo una revista, una revista no, un especial sobre los mejores bares de Medellín. Si quieres salir en esa revista, pues nosotros solamente estamos pidiendo una pequeña colaboración de 5 millones de pesos. Tú dices, ah, pero eso no es nada. Aquí están los 5 millones de pesos y tú sales en el especial. ¿Cuál es el problema ya ético detrás de cómo funciona el public reportaje? Que los medios de comunicación son el filtro que tiene la sociedad para saber qué sirve y qué no sirve. Entonces cuando tú le dices a alguien, y lo voy a poner con la analogía de la prostitución, me la acabo de dar cuenta. Mira, cuando yo tengo una iniciativa y yo digo, mira, mi iniciativa es la siguiente. Es una cerveza de aire. Entonces tú abres la botella y no hay nada. Y tú te la tomas. Entonces, ¿quién compra eso? Nadie. Pero Semana está sacando su public reportaje o su especial sobre las mejores cervezas del país. Entonces yo le pago los 5 millones y sale mi cerveza de aire. ¿Qué le está diciendo eso a la sociedad? Y estoy en un ejemplo exagerado. Estoy diciendo a la sociedad que eso vale la pena. Los medios de comunicación, su trabajo, y los periodistas, su trabajo, es decir, esto vale la pena y esto no vale la pena. Bueno, nosotros somos un filtro. Y decimos, esto sirve y esto no sirve. Tomen la publicación que quieran tomar. La tomamos sobre noticias de tecnología. ¿Qué productos salen ahí? Pues los que sirven. Productos que no sirven, pues ¿quién le va a hacer un review a un celular que no sirve? Este celular es el mejor celular del mundo, pero no sirve. Eso no lo hace nadie. ¿Qué sucede? ¿Para qué funcionan las relaciones interpersonales y sexuales? Para la reproducción, ¿cierto? Bueno, y también para otras cosas, para entretenerse y para ser feliz y lo que sea. Lo que la prostitución hace es que dice, mira, tú que no tienes los genes y nadie quiere acostarse contigo, acuéstate conmigo y te pagas. Eso es la prostitución. La prostitución es, nadie quiere estar contigo, men, o nadie quiere estar contigo, chica. Quédate conmigo, ¿cierto? Yo te hago el favor. Los medios de comunicación que reciben dinero para publicar algo están diciendo eso. Nadie quiere publicarte, déjame y yo te publico. Lo estoy llevando al extremo. Bueno, hay casos en los que hay productos que valen la pena y necesitan un poquito de esfuerzo para ser publicados totalmente, porque eso es lo que yo hago para vivir. Eso es lo que yo vendo. Yo vendo esta idea de que si tú tienes un producto, hay maquinarias económicas que tal vez no te permiten a ti surgir. Entonces, ¿cómo surge hoy una empresa de refrescos saludables en Colombia? ¿Cómo compites tú contra la maquinaria de una empresa como Postobón? Para tú decir, ahí no más azúcar, vamos a consumir bebidas refrescantes que sean saludables. ¿Cómo compites tú con eso? Tienes que competir a través de marketing. Entonces, tienes que invertir algo de dinero. Entonces, no estoy para nada diciendo que no se utilice el dinero para eso. Lo que estoy diciendo es que debemos ser conscientes de cómo funciona. Y funciona así. Hay gente que quiere pagar por salir en medios de comunicaciones. Y hay medios de comunicaciones que están dispuestos a cobrar para hacer eso. Tal vez no en las presidenciales, tal vez no en Senado, pero si ustedes van a elecciones locales en diferentes pueblos, ustedes se van a dar cuenta que los canales locales, los periódicos locales, justo antes de elecciones, tres meses antes, comienzan a hacer reportajes de los políticos. Ustedes dicen, wow, pero ¿por qué le hicieron ese seguimiento tan especial a fulano de tal? Y off the record, lo que los directores de esos medios te van a decir es, tenemos que hacer plata. Y si un candidato que de todas maneras hay que cubrirlo, viene y me dice que me va a dar 10 millones de pesos para que le hagamos un especial, yo le hago el especial. Y la gente diría, bueno, ¿pagó Vargas Lleras por todos esos especiales en Caracol? Probablemente no. Probablemente no. Pero hay otras formas de pago. Y creo que hay que ser conscientes de cómo sucede eso. No estoy diciendo que Vargas Lleras es el único que lo hace, porque hay muchas formas de pago tanto en la izquierda como en la derecha. Solo un ejemplo. Pero retomemos aquí, Quartz es una de las publicaciones que lo está haciendo. La forma en la que Quartz lo hace y que crea contenido y se financia es que no solamente crea contenido muy valioso, sino que es absolutamente transparente con cómo están recibiendo el dinero de la gente que le está pagando. Entonces, en Quartz ustedes van a ver notas muy particulares que dicen contenido de nuestro patrocinador. Es decir, esta persona es un patrocinador y está pagando por estar aquí. Y el contenido tiene un mínimo de calidad. Eso lo hace Quartz. La silla vacía también hace algo similar. Lo que la silla vacía hace es que te muestra específicamente de dónde viene su dinero. Entonces, te dice, mira, el dinero nosotros no somos independientes independientes en el sentido de que hay gente como Ford que nos dio dinero del 2016 al 2018 y es una empresa. Proyecto de la Embajada de Holanda Open Society la mayoría de estos obviamente no son empresas son fundaciones que dan dinero para el periodismo y de esos hay muchos en el mundo. Pero, este es otro abordamiento ser muchísimo más transparente. Uno de los que a mí más me llama la atención y me gusta mucho es el de bueno el de Medium lo voy a ponerlo pero pongo aquí esto no sé por qué está ahí después les digo pero Medium lo que hace es que le abre el espacio a todo el mundo cualquiera de nosotros puede abrir un canal en Medium y escribir lo que queramos escribir. Lo que ellos hacen es que le dicen a sus lectores más ávidos que si quieren acceder al contenido de mejor calidad el que la gente más lee hay que pagar una suscripción anual de cerca de 50 dólares eso es quien es bueno en matemáticas 50 sobre 12 por ahí 7 dólares más o menos no sé algo así y lo que ellos hacen es que tú pagas con aplausos entonces si tú es como un like entonces si a ti te gusta un contenido y tú le das uno tú le puedes dar los aplausos que quieras dependiendo del número de aplausos que tú tengas Medium se encarga de pagarle a ese escritor entonces el contenido que más llama la atención es el que la audiencia determina que es valioso por aplauso wow es bastante pensé que para tanto o sea 50 dólares ah en los 50 dólares ok yo pensaba que era por aplauso y yo wow si me fui por arriba 4 dólares 4 dólares mensuales y esos 4 dólares no sé en cuánto emula son un número de aplausos al mes entonces yo esos aplausos los reparto donde yo quiera hay un peligro con este abortamiento que es muy claro que es si ustedes todos son cercados y de izquierda y yo escribo Gustavo Petro el mejor alcalde de Bogotá y escribo un artículo todos ustedes aplauden cierto ese es el peligro de esto la ventaja es que es mucho más transparente es totalmente abierto y todos pueden tener acceso y cada quien decide donde donde mete la cabeza yo creo que algo en lo que nosotros debemos ser conscientes en todo este ejercicio de entender cómo funciona la prensa es esta esta slide que tenía yo aquí de un concepto de este personaje que se llama Gary Vaynerchuk y yo le puedo pasar la presentación y es que cada uno de nosotros es una empresa de prensa por bien o por mal nosotros estamos compartiendo y generando contenido constantemente y muchos de nosotros más que otros y llámese ese contenido videos en instagram fotografías artículos de blog post pero todos nosotros tenemos un medio que utilizamos para comunicar nuestra forma de pensamiento y con el tiempo eso simplemente va a ir aumentando cuando nosotros lo relacionamos con todo lo que hemos venido hablando de las redes sociales los medios de comunicación en general nosotros somos los que de cualquier forma vamos a ser responsables de magnificar de proyectar todo el impacto o toda la influencia que los medios de comunicación puedan tener llámese un medio de comunicación alternativo pequeño como los que yo les mostré como Oiga Noticias o como Voces el que las acabo de mostrar si ustedes van a esos medios ustedes entran y van a ver que todos esos artículos que están siendo escritos tienen compartidas o sea hay gente que va al artículo y lo comparto ellos se convierten desde su página de Facebook desde su muro de Facebook en un representante y evangelista de un medio de comunicación específico y hay personas que solo comparten del espectador o solo comparten del tiempo pero nos encargamos y nos hemos convertido y nos convertimos todo el tiempo en prensa somos nosotros una máquina de creación de contenido ¿cómo la compartimos? muchísimas formas pero debemos ser conscientes de que eso es lo que está sucediendo y que de alguna forma somos nosotros los que financiamos todo ese aparato y hay mucha gente que de pronto dice no pero es que yo no me veo ni el noticiero ni veo lo uno ni hago lo otro entonces yo no apoyo eso ah ok pero si te ves la novela está bien creo que la evolución del ser humano nos va a llevar a saber así como lo hacemos con los alimentos hoy a saber qué pasa cuando yo veo algo en televisión qué pasa con el dinero de las series que yo me estoy viendo en Netflix qué pasa con el dinero de las series que yo me estoy viendo en RCN y en Caracol qué pasa cuando yo me leo un artículo de la silla vacía y esto son cosas y preguntas que los seres humanos no nos habíamos hecho antes por ejemplo nosotros antes no nos preguntábamos de dónde viene la carne de dónde viene el trigo que me estoy comiendo de dónde viene la cerveza que me estoy comiendo eso no se lo preguntaba nadie y hoy ya muchos de nosotros nos preguntamos oye yo quiero saber cómo son tratados los animales que yo estoy consumiendo y mucha gente ha decidido cambiar su hábito alimenticio basado en toda esta información y tal vez nosotros deberíamos comenzar a cambiar nuestro hábito de consumo de prensa y de contenido basado en qué sucede con el dinero que sale de nuestro consumo bien y ya gracias fue más rápido de lo que pensaba pero sí hay algo que no contemplaste que de pronto pensando aquí sin saber mucho pues me parece que es una evolución también más y es el asunto del mega arte de poder llegar a dirigir una noticia o sea a ciertos públicos ya es también otro nivel o sea no solo que sea y esa es como la oye precisamente estábamos hablando de eso en la empresa nosotros decíamos las publicaciones normalmente tienen equipos que se llaman newsroom newsrooms de por ejemplo pulso.com tiene un equipo creo que son de 40 escritores y solo cubren tecnología y nosotros en la oficina tenemos 44 publicaciones y tenemos 20 escritores entonces uno diría como que cambia la ecuación cambia y la forma en la que nosotros lo estamos haciendo es que nosotros decimos como nosotros nos estamos dirigiendo un público específico que es de no sé bitcoin por ejemplo o de traveling nosotros no necesitamos 20 personas necesitamos una o dos que saben específicamente para quien están escribiendo entonces la gente está por ejemplo de oiga noticias de voces ellos saben exactamente a quien le están escribiendo pero una cosa es dirigible de la noticia y tal otra cosa es por ejemplo poder yo controlar que ese artículo te salga a vos sin que vos ni siquiera lo busques eso es posible es un poder más sino que no solo yo escribo y se lo dirijo público sino que además yo manejando la red un programador de yo creo que en este punto ya dependía no conocimiento ni siquiera con mucho él es capaz de lograr por otros medios que esa publicación brinque a ciertos personajes la forma en la que eso funciona y hay dos formas de mirarlo una es remarketing y la otra forma es ya ads pagos en facebook entonces no hay no hay una forma hoy de yo poder a través de código como que ponértelo en la cara sin pagar sin pagar pagando si se puede entonces yo pagando mira lo que yo puedo hacer pagando si tú entraste a mi publicación o tuviste un artista le diste click por cualquier razón si ya le diste click estás muerto estás listo tú le diste click una noticia falsa y yo puedo hacerte remarketing es decir te puedo bombardear en instagram en twitter en facebook en linkedin en google adwords por todos lados con mis noticias y yo pago para que eso salga ahí también puedo bombardearte por facebook pagando 5 centavos y decir ah ok a ti te gusta lo que sea voy a pagar 2 centavos para que te salga aquí esto es todo el tiempo totalmente lo puedo hacer ya por muy poquito dinero es un agravante yo creo que de todas maneras va a evolucionar mira que nosotros ya tenemos como que ad blockers que yo puedo bloquear todos los ads que salgan pero como que dice el dicho echa la regla o echa la ley echa la trampa yo como no hago trampa entonces no se no se como es el dicho pero así funciona yo estoy de acuerdo con que existan las columnas de opinión son muchísimo más transparentes que pretender que estoy haciendo periodismo y no estoy haciendo periodismo entonces si yo estoy opinando que x personaje no debe ser presidente por las siguientes razones digámoslo así y no nos vayamos a ay pero es que él no recogió las basuras ay pero es que él mandó a que buscaran en google o sea para que nos vamos a poner en eso digamos la opinión y seamos claros con la opinión yo estoy totalmente de acuerdo con que existan columnas de opinión por eso me gusta medium porque ahí el que quiera escribe lo que le dé la gana y el que le dé la gana de leerlo y financiarle las barrabasadas a cualquier idiota pues que lo haga cierto ya eso es problema de ellos si quieren estrellar contra el mundo y seguir en su idiota ya eso es problema de ellos no es problema mío hay cosas que empiezan como preguntas de opinión y ya luego se vuelven pues totalmente no sé líderes de opinión como en el caso de no sé por matar a su aire en el tema político en el caso de Fernando Hoyos Fernando Antonio Hoyos y la hora de la verdad o sea él quiere su columna su columna de opinión que es su programa radial pero ellos dan noticias y son todas totalmente cercadas o sea y se llega al punto de que muchas personas piensan que son noticias pero realmente es una opinión de otra forma de noticias ellos también con respecto a eso yo opino que existe una curva ¿cierto? de seres seres humanos y en toda esa curva de seres humanos están los que desafortunadamente van a ser cercados sí o sí con la evidencia en ahí o sea con la evidencia ahí van a ser cercados sí o sí y creo 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 que no es una mayoría tanto para la derecha como para la izquierda o sea tanto para la derecha como para la izquierda yo opino que hay personas que son cercadas que están buscando confirmar sus creencias sin importar cuán clara sea la evidencia delante de ellos creo también fervientemente en mi corazón que la mayoría de los seres humanos dada la suficiente información tiene la capacidad de tomar una decisión correcta o sea por eso nosotros hacemos lo que hacemos con el reporte por eso nuestra entrega ya te doy la palabra por eso nuestra entrega a de pronto creer en que hay personas que realmente son centradas y que pueden dar información como se debe dar que pueden hacer periodismo serio y que ese periodismo serio a largo plazo va a pagar o sea a largo plazo va a ganar o sea el periodismo serio a largo plazo va a ganar lo que pasa es que hay que ser como que en este momento muy consciente de todas las dinámicas para nosotros caer y alimentar y atrasar el proceso de evolución cognitiva de los seres humanos tú ibas a comentar que son mucho más movidas como social geek donde publicamos cuatro artículos al día y otras donde publicamos dos artículos al día total de artículos te doy el total del mes por ahí unos 700 algo o 500 entre 500 y 700 no recuerdo el último número Daniel ¿te acuerdas cuál era el último número? no ok cuatro artículos por día por persona ¿y ustedes se consideran TIC 1? ¿ustedes se consideran TIC 1 en calidad de información? no creo ¿cómo se consideran ustedes como medios? como medios somos nuestros medios son en calidad no sé de qué me estás hablando que dices TIC 1 específicame que es TIC 1 TIC 2 TIC 3 ¿cuántos TIC 2 tienes tú? ¿cuántos TIC 2 tienes tú? no sé sí pero tú tienes son cuatro TIC son seis son siete son cuatro diría que somos en algunos TIC 1 te lo voy a poner en porcentaje 20% de nuestras publicaciones TIC 1 el 40% serían TIC 2 y el resto serían TIC 3 hablo de la pregunta porque a mí hicimos pues hago una reflexión y esto por ejemplo en el 4th TIC 1 totalmente tiene 1450 periodistas que al día solo lanzan solo 5200 siglos en el que cuenta valor que tenemos la calidad totalmente un tic que hay un tipo fantástico periodista que se preocupan en la noticia totalmente y al principio hablaba de las pues en la reflexión que se hace los TIC 1 hablaba de las empresas que hacían media company que podría de otra manera romper la polarización o el CERN pero el video japonismo es una tendencia mundial porque cada vez los medios son más polarizados y ellos tendrían que creer de alguna manera menos contratar más fuentes y entonces los medios se vuelven especializados y todo por ejemplo yo le he dado todo este contenido que es moda y tengo a Colombia moda IRCN que es medio digamos de no reputación por cual la cantidad de noticias pero famoso y no se consume a una noticia falsa y en esta manera nosotros tenemos que obviamente reputarla y hacer nuestra campaña para 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 registrar la noticia pero además todos los contenidos que nosotros producimos a transparizadores como EF que lo repitan tan cual pues más temporalizados muy perezosos y los periodistas no que no pueden lo que liberan todos los comunicados que yo compro en realidad entonces yo tengo toda la capacidad para crear los comunicados con todos y si quiere eso darle un poco de dos a mis aliados y ponerlos en primera tras de tiempo porque no las dos cuentas para tratar de tener esa medida y esto si lo que es una medida compren se volve en el de y si se volve en una variedad de veces que los medios como no no se no o o porque porque son medios perezosos y que empujan inclusive cantidad de un candidato como tú presencia cuando hablamos de fake news si los medios socializados de las empresas existan los medios de más calidad y que comportes más cercanos que comunes yo creo que creo que uno es un fenómeno y otro es una realidad el fake news es un fenómeno que lleva a la evolución de los medios de comunicación y que lleva a esa especialización precisamente y nosotros creemos por ejemplo internamente dentro de la empresa que la el el futuro es la especialización de los medios o de las empresas que producen contenido entonces cada empresa de la forma en la que yo lo veo nosotros no vamos a necesitar medios de comunicación por decirlo de esa forma ¿en qué sentido? que cada empresa que nosotros tenemos y que está trabajando con nosotros se convierte en un medio de comunicación en sí mismo es decir nosotros hoy estamos ayudándole a empresas que hacen desarrollo de software a que tengan su propio newsletter a que tengan su propio blog a que tengan su propio podcast a que tengan su propio video blog eso lo que los convierte a ellos es en un medio de comunicación de un tema muy particular en el que ellos no tienen que enamorar a ninguna publicación no tienen que enamorar a ninguna revista no tienen que enamorar a nadie para llegar a su audiencia pero es una relación muchísimo más transparente lo que nos está sucediendo a nosotros es que muchos clientes quieren que los publiquemos en todas nuestras publicaciones y nosotros decimos no ¿cómo voy a publicarte yo a ti empresa desarrolladora de software en vive sanamente que habla sobre comidas saludables? no tiene absolutamente nada que ver a pesar de que sí tenemos toda la capacidad de coger el boletín de prensa y publicarlo directamente tal cual como está ese es mi marco placer para todos pero no sé si entendí del todo tu pregunta sobre todo en la diferenciación que tú estás haciendo sobre conglomerados tú estás hablando de conglomerados de medios versus no invitamos a hablar de la reflexión la conexión que yo hago con el sistema de medios de comunicación es que si bien nosotros no vamos al extremo de fake news desde onion o el siguiente paso que es noticia falsa o el siguiente paso de manipular el titular para que tú sientas algo hay intereses económicos detrás de los medios de comunicación y esa es una realidad maravilla maravilloso y por qué maravilloso pero la razón por la que ellos le prestan atención a tu comunicado de prensa es por donde de dónde viene ese comunicado de prensa si el señor que vende la frutita aquí aquí al frente aquí no sé si lo han visto ahí en la Díaz le dice que acaba de crear y lanza un comunicado de nadie le va para ahora no lo van a coger en la pública enseguida de dónde viene tiene una influencia o sea es clarísimo nosotros tenemos clientes como Microsoft como Microsoft y tenemos no, no, no sí pero eso ya ya eso es periodismo básico cierto es el periodismo básico lo que yo estoy diciendo es y mi premisa es hay intereses económicos y comerciales detrás de los medios de comunicación o sea si bien los medios de comunicación son perezosos y hay periodistas muy perezosos porque para eso y nosotros y yo soy consciente de eso porque nosotros hacemos boletines de prensa ¿saben cómo hacemos nosotros los boletines de prensa ahora? sabiendo que eso es una realidad nosotros los escribimos como si fuera un artículo o sea ya nosotros nos decimos todo lo informe lo escribimos de tal forma que el periodista no tenga ni que escribir el artículo que él lo mire y dice esto está hermoso lo voy a poner en mi nombre así lo hacemos porque así funciona o sea estoy de acuerdo con eso pero mi premisa sigue siendo la misma hay intereses económicos y políticos detrás a pesar de que son perezosos y que si tú les mandas un comunicado de prensa ellos lo van a publicar totalmente totalmente y estoy hablando de otro fenómeno pero lo que estás diciendo es totalmente cierto que nosotros lo hacemos ¿tú vas a hacer una pregunta especial? si, yo iba a hacer más que todo un comentario respecto de la compañía y es que es una cosa que es controversial hoy en el tema de los detalles yo creo que se confunde un poco la terminología cuando se habla a imparcialidad a imparcialidad de los medios a tener en cuenta el periodismo no sé qué es el público es otra cosa y aquí al asunto de tener una posición clara siempre y cuando esa posición sea argumentable y sostenible si, sea evidente es decir yo creo que los medios no tienen que ser imparciales pueden tener una posición lo importante es que la información que estén brindando o mejor que estén transmitiendo de los definidores primarios hacia las audiencias sea una información veraz que no es otra cosa una cosa es tener posición una cosa es que el medio tenga una posición otra cosa es que la información que esté dando sea veraz es decir una cosa es que Fernando Montuño Hoyos en su programa tenga una posición muy clara porque es univista pura sangre porque es otra cosa es que difunda falsas noticias para alimentar su nuevo posición son dos cosas distintas y y y otra cosa que podría que también que creo que es un reto que tienen los medios hoy cuando se vive una crisis de valores porque cuando uno cuando uno argumenta su posición es una falsa noticia y el problema es de es de los valores fundamentales de un periodista ¿cierto? pero yo creo que el reto principal que tienen hoy los medios es el asunto de los consumidores y es que las audiencias que consumen información también al mismo tiempo la pueden producir en los trabajos de tu representación es muy fácil producir información si no ya es un ciudadano del común es muy fácil que un ciudadano del común ahorita se pueda volver un líder de opinión dentro de de sus grupos es muy fácil intervenir en el clima de opinión a través de las redes sociales es decir los medios tradicional la herramienta la herramienta de comunicación al transformarse cambió de cierto modo las dinámicas de comunicación de los medios de comunicación tradicionales y eso está haciendo replantearse el periodismo como servicio público y y está haciendo que la crisis que la crisis de valores deje sin fundamento es una cantidad de información a tal punto de que una mamá con un celular con Facebook puede creer más fácil en las noticias falsas y en las noticias reales una cadena por WhatsApp por ejemplo es muy difícil para una mamá de 55 años de la actualidad que tiene un celular que sabe las funciones básicas con tratar si la información que está recibiendo es cierta o es falsa ¿cierto? y si eso se combina con digamos que el momento político el momento de las campañas y todo todo el mundo está haciendo presa fácil de la información ¿cierto? hasta con redactar un mensaje hasta sin buena puntuación con palabras rebuscadas como usted quiera puede redactar un mensaje y eso interferir en el clima de opinión de una manera muy sencilla entonces yo creo que el reto el reto está en los consumidores sin cómo en el control del manejo de las herramientas porque yo puedo escribir un artículo mañana sin ser de dinero sin ser de RCN sin ser de de ninguna parte y puedo ser y puedo ser noticia muy fácil con mi con mi artículo así lo habla desde mi blog personal así lo mando en una cadena de whatsapp es decir puedo intervenir en el clima de una manera muy sencilla no pero eso no es tan fácil pues uno es dar noticia pues yo no soy comunicadora ni nada por el estilo pero por lo que yo hago que yo soy ilustradora pues como que uno llegar a un público en este momento que todo es manipulado cada vez es más difícil o sea si vos no haces algo pagazo o sos popular o yo no sé cualquier cochinada es muy difícil no es fuepucha me refiero a a que el criterio para interferir en el clima de opinión hoy no está siendo la calidad del contenido porque porque hay personas que con baja calidad del contenido intervienen en el clima de opinión todos los días y cuando digo pero con qué estrategias pues señora pues qué estrategias hacen porque eso no es así como voy a escribir supongamos la señora la de la de Lepa Colombia por eso una persona muy extraña que tiene mucha gracia y llegó donde era pero no es cualquiera pero eso pero eso es muy eso es muy diferente a manipular el pensamiento y y es como y te lo digo desde la experiencia que nosotros hemos tenido con el reporte nosotros en el reporte llevamos dos años dos años creando contenido semanalmente que no es contenido como que basura no es contenido basura tenemos siete personas trabajando en el contenido comparando noticias tratando de ser lo más justos posibles con la noticia y dando una opinión además de eso y nosotros tenemos 70 mil seguidores en Facebook que es lo fácil yo te hago mirar y no les traje los ejemplos pero si yo hoy hago un puedo hacer dos videos ya uno donde digo que Álvaro Uribe Vélez es lo mejor que tiene el país te aseguro que llevamos dos millones de vistas tranquilamente y hago el mismo video diciendo lo mismo sobre Petro dos millones de vistas ya y lo pueden ver o sea eso sucede estoy de acuerdo parcialmente con lo que tú estás diciendo pero para hacer periodismo de verdad o sea para realmente hacer el trabajo bien hecho es mucho trabajo muy difícil es muy fácil ser cercado es fácil sacar pues lo decís nada vos lo mostraste con lo de Petro pero vos estás ya en un problema pues primero y creo que vas con lo de Veneza y es dejarle la responsabilidad al público y es muy tesoro que el medio es el que tiene que ser responsable también sigo que con la educación que tenemos con los medios que tenemos o sea como voy a decir yo a la responsabilidad del público que esté en el criterio yo voy a poner muy delicado lo que estoy diciendo es que el reto que tienen los medios hoy tiene que ver con el control de la información ya que al existir prosumers el criterio queda ya muy muy abajo nivel es decir podría tener el mismo valor un producto de una calidad escala a una noticia cierta mostrabas el ejemplo de Francisco Santos un un ese señor además de político es periodista es un definidor primario porque es un político un señor que es noticia estaba compartiendo una noticia actualidad panamericana entonces quiere decir que la falsa noticia digamos que es más algo bien elaborado pero supongamos la falsa noticia puede tener el mismo nivel de criterio o se le puede asignar el mismo valor esa responsabilidad no la puede dejar uno al director no es el reto que tiene el medio de responsabilidad únicamente pero era lo que él decía cuando era de Petro de que hay un medio que ya no el asunto de manipulación es un medio que no está bien encendido él le está diciendo la verdad o sea hay un paciente que tiene manipuladores pero está manipulando eso es otra historia si me entiendes una manipulación realmente clara y eso que es esa entrega o sea yo he visto ya muchos no se lo van a entender porque no lo he compartido ni nada pero cuando le muestran a uno como los medios escritos manejan las noticias de paramilitarismo y de guerrillas no sé si han visto esa comparación yo no sé si son verdad pero te aseguro que seguramente pasó y es como el titular como se escribe aquí fueron muy desconocidos aquí fueron muy desconocidos es cierto entonces es como esa responsabilidad y ahí va a entrar ya la otra discusión que la discusión que están dando ahora sobre todo internamente en facebook que es cuál es la responsabilidad de facebook en todo este asunto debe facebook banear o bloquear gente que hace este tipo de cosas que comunica este tipo de cosas o será que nuestra sociedad solita va a despertar y decir oye no o sea como que tampoco y digo despertar en todos los sentidos porque a veces uno dice no es que hay que despertar y le tiran la bola solo a la derecha como que la derecha es la única que está manipulando y la realidad es que no es así o sea la izquierda está haciendo exactamente lo mismo ok no es que ellos están reaccionando puede ser lo que sea pero están haciendo exactamente lo mismo que es manipular con noticias la otra estamos balanceando las cargas bien estamos balanceando las cargas pero estamos actuando como niñitos y en algún momento nosotros como seres humanos como sociedad debemos evolucionar y poder creer que esa estructura que crea información y que es noticia realmente es de fiar y yo estaba viendo la última entrevista de Vicky Dávila con este asunto de Gustavo Petro y si ustedes miran las entrevistas de Vicky Dávila hoy y comparan esas entrevistas con las que hacía hace un año hace un año que estaba desempleada todavía justo después de emplearse son muy diferentes su tono y la forma en la que hace las preguntas ha cambiado ¿por qué? porque sabe que la gente apenas se da cuenta que está tratando de manipular la forma en la que dice las cosas le da duro entonces tiene que cambiar naturalmente tiene que cambiar entonces ya ya no solo le tira Petro sino que también le tira a la derecha pero revisemos sus tweets revisemos como ha cambiado y estoy convencido de que eso va a continuar sucediendo y es como que la forma en la que la sociedad misma busca como que balancear todas esas cargas pero va a depender de la conciencia que tengamos nosotros de que está sucediendo si no somos conscientes uno va uno va por el camino como si nada Daniel ¿qué vas a decir? hay un tema de sesgos que está muy alargado y es una vaina que ya es muy estructural y que viene pasando hace mucho tiempo y me diga ustedes vieron el último ejercicio que hizo los posicionarios lo que hizo en todo un grupo de escribistas y al otro lado se hizo un grupo de petristas y hicieron un ejercicio de a los escribistas les unían máximas que iban subiendo el tono a nivel ideológico a los escribistas de Petro y a los petristas de Uribe y todo el punto simplemente por decir vea a los petristas de Ibero esta vaina lo dijo Pes cuando lo había de Ibero dijeron con el 96% que estaban de acuerdo con esa línea ideológica y a los diputados de Ibero vea esto lo dijo Ibero sabiendo que lo dijo Petro dijeron del 96% que estaban de acuerdo con esa línea ideológica incluso poniendo como desde la cuarta pinta pregunta que iban subiendo de tono diciendo que Uribe estaba hablando de Bogotá Humana si uno sabe uno tiene que tener la idea de la dedos de frente para saber que si le están hablando de Bogotá Humana marica que si no es Uribe o si le están poniendo una vaina que es vamos a tener fortalecimiento empresarial y esa vaina no es de Petro o sea son personas que están declaradas que están siguiendo una ideología y simplemente como que retira la línea política al otro lado del extremo ella que te lo dijo este marco y ya eso es ver lo siento muchas veces en otras palabras hay que dejar de ser borregos bien muchísimas gracias para cerrar y tenemos carcas por si alguien quiere aquí también le regalamos listo muchas gracias feliz noche y de nuevo gracias a Edi un aplauso un aplauso gracias 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 Gracias.